¡Perdóname, Ramón! ¡Perdóname! ¡Por favor, Ramón! ¡Contéstame! ¡Contéstame! ¿Se abreveja con los vecinos? No, ¿por qué? ¡Los vecinos no me conocen! ¡A mí no me da pena con todos los vecinos! ¡Miren! ¡Que me perdone! ¡Que me perdone! ¡Por favor, Ramón! ¡Perdóname! Mira, este gusanito es para ti. Es tuyo, te lo regalo. ¡Agárrate! ¡Para que duermes todas las noches con nuestro gusanito! ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Me perdones? ¡Carla, por favor! ¡Querido! ¡Dime cuando tú! ¡Dime cuando tú! ¡Dime cuando tú! ¡Dime cuando tú! ¡Vas a volver! ¡Oh, oh! ¡Dime cuando tú! ¡Dime cuando tú! ¡Dime cuando tú! ¡Dime cuando tú! ¡Vas a volver! ¡Perdóname, Ramón! ¡Ahhh!